Con una selección de las mejores jugadoras de la MFL, Patricio Pruneda y otros coaches buscarán levantar el nombre de Nuevo León y de México en alto. Nosotros nos enteramos de que había un torneo en San Antonio, un torneo que es importante de Tochito, ahí en el estado de Texas. Entonces empezamos a ver las categorías y empezamos a formar equipos para llevar un buen equipo representativo de cada categoría. A competir contra el mejor nivel ahí en Estados Unidos. Si bien el Tochito es un deporte que lleva muchos años, tras el anuncio que será olímpico en Los Ángeles, el interés ha ido en aumento. La verdad siempre ha estado, digo la comunidad de Tochito siempre ha existido, lo que sí veo es que ahora se empieza a voltear los reflectores para ese deporte. Que te digo, pues probablemente en unos cuantos años, en seis años, podremos estar viendo a una niña representar a su país. Y el coach Patricio está seguro que los poco más de 100 jugadores y jugadoras de las diferentes academias que irán a San Antonio serán grandes representantes. En cuestión de, bueno, talento, atleticismo, coacheo y el físico de las niñas, la verdad estamos al tú por tú con cualquier estado y creo que también por lo que he visto, porque hemos estado estudiando también los videos de ahí de las de Estados Unidos, estamos muy al nivel de ellos, ¿verdad? Sin duda, las que más lo disfrutan son las pequeñas, que hace apenas una semana serán rivales, pero hoy se ponen el mismo jersey. Se siente muy bien y se siente que somos un equipo. Y esperan aprender más del deporte en Estados Unidos. Pues no sé, sí más fútbol tal vez. Muy padre y una emoción que no sé cómo. El torneo será a finales de diciembre y, ¿por qué no? Iniciar el año con un título internacional. El 28 y 29 de diciembre en San Antonio. Con imágenes de Santiago Arriaga, Canal 28, Marifer y Valle.